Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Abraham está buscando sacar una promesa de su sirviente, y él quiere que sea una promesa muy fuerte. El sirviente principal de Abraham se llamaba Eliezer. Algo que no sabemos es si Eliezer estaba vivo en este momento, porque él había sido sirviente de Abraham por mucho tiempo. Es posible que para este momento de la historia Eliezer ya hubiera muerto. Pero si de hecho el sirviente era Eliezer, esto hace a la historia mucho más interesante aún. Porque el nombre Eliezer significa, Dios es mi ayuda. Cuando miramos esta historia de Eliezer, yendo hacia un país lejano para conseguirle la novia al hijo de Abraham, en esta historia particular hay una hermosa aplicación espiritual. Hasta ahora hemos visto a Abraham como un tipo del Padre Dios. Hemos visto a Isaac como un tipo del Hijo Jesucristo. Y Eliezer entonces vendría a ser un tipo del Espíritu Santo. Así su nombre se volvería muy significativo. Recuerde, Eliezer significa, Dios es mi ayuda. Cuando el Señor Jesús prometió que vendría el Espíritu Santo, esto lo encontramos en el capítulo catorce del Evangelio de Juan, Jesús dijo, Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador. La palabra griega para definir Consolador es Paracleto, que significa uno que viene a estar a su lado para ayudar. Así que, aquí tenemos el nombre Eliezer, Dios mi ayudador, y al Espíritu Santo siendo llamado el Consolador, o uno que está al lado suyo para ayudarle, para guiarle. Y si usted tiene presente la aplicación espiritual, a medida que vayamos leyendo la historia, se volverá muy significativo para usted, y sin duda, el Espíritu Santo irá inspirándolo, y de repente usted verá el panorama real del Padre enviando al Espíritu Santo a un país lejano, o en ese momento fuera del reino judío, para conseguir una novia para Cristo, y el trabajo del Espíritu Santo de convencer a la novia de ir hacia Cristo. Si usted mantiene esto en mente, a medida que avanzamos por el capítulo veinticuatro de Génesis, usted ha de tener lo que yo creo es una imagen de lo que Dios quiere que recibamos de esta historia en particular. Así es que Abraham hizo que su sirviente le jurara que no tomaría una mujer para su hijo de las naciones donde vivían, sino que iría a la tierra de Abraham y tomaría de allí una mujer para su hijo. Así que ahora continuamos leyendo, y nos dice este pasaje, «Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac». El criado le respondió, «Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste». Y Abraham le dijo, «Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo». Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio». Sí, él quería estar seguro, que tenía las cosas claras, y entendía lo que tenía que hacer. Si yo voy allá y encuentro a una joven, pero ella no está dispuesta a venir a esta tierra, esta es una gran pregunta para una joven, porque ella nunca ha visto a su futuro esposo, él está a unas 500 millas de distancia, la opción de regresar a su hogar es muy escasa, así que le están proponiendo que se arriesgue. ¿Será que ella va a amarlo? ¿Que será feliz? ¿Que él será todo lo que ella necesita? Y las chances de que una joven consiga esto en una situación así realmente son remotas. El criado se preguntaba en su corazón si podría hablar con una joven y que ella viniera con él. Él seguramente previó las dificultades ante semejante situación. Pero Abraham, que creía en Dios, confiaba que esto sucedería, que la joven vendría. Él dijo, El ángel de Jehová irá delante de ti y preparará las cosas. Pero el gran mandato era no llevar a Isaac allá. Esta es la tierra que Dios ha prometido. Abraham está seguro de eso. Isaac no volvería a la tierra de Arán. Y si la joven no viene, entonces el criado quedaba libre de su voto, y ese voto se convirtió en un cargo de confianza sagrado. Era algo que él tenía la obligación de cumplir poniéndolo mejor de sí. Así que antes de prometer, tenía que saber exactamente qué es lo que estaba prometiendo. Él quería tener los términos de este voto muy claros. Abraham clarifica el asunto acerca de la joven, y así fue que él tomó el voto, el voto de ir, y tratar de persuadir a una joven que viniera con él para ser la esposa de Isaac. Siguiendo la lectura, nos dice, Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor, y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo, Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea, pues, que la doncella a la que yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, Bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que has hecho misericordia con mi señor. Así que el criado de Abraham está haciendo una especie de trato con Dios, por decirlo de alguna forma. Señor, yo no sé dónde está ella. Tú ya tienes una joven escogida en algún lugar. Ya que yo no sé cuál es la que tú escogiste, vamos a hacer un trato. Cuando vengan las jóvenes aquí a sacar agua, yo iré a ellas y les diré, Dame de beber. Ahora, si una de ellas me da de beber, y si ella me responde y dice, Le daré agua a tus camellos también, Señor, que sea ella la que tú has escogido, que sea esta la señal. Yo lo sabré cuando ella diga estas cosas. Esa será la que tú escogiste. Así que él está poniendo ciertas condiciones con las que él podría saber la elección de Dios en cuanto a este asunto. Es interesante que a veces parece que pasa mucho tiempo antes de que nuestras oraciones sean contestadas. Abraham estuvo orando por un hijo durante años hasta que finalmente la respuesta llegó. A veces nuestras oraciones son contestadas de inmediato. La respuesta parece estar allí, pero ¿por qué nuestras oraciones a veces son contestadas inmediatamente y otras parece ser que Dios ni siquiera está escuchando, y pasa mucho tiempo hasta que recibimos una respuesta? Bueno, para mí, esto lo que nos muestra es que Dios tiene el control total de las cosas. El hecho de que Dios espera en algunos asuntos muestra para mí que no tengo la capacidad para hacerlo. Eso está en las manos de Dios y que Él está al mando de los problemas en mi vida. Yo he descubierto que lo mejor es que Dios tenga el control. De otro modo, si estuviera en nuestras manos, todo sería un caos. Creo que cada cosa correcta que usted ha pedido en oración, Dios ya tenía la intención de dárselo antes de que usted orara. Y creo que su oración lo que hace es abrir la oportunidad para que Dios se lo dé. Dios, siendo un Padre sabio y amoroso, Él sabía desde hace años lo que usted iba a necesitar el día de ayer. Así que todo este tiempo, Él tuvo la intención de contestar esas oraciones que le contestó precisamente en el día de ayer. Yo creo que nuestro Padre sabe lo que vamos a necesitar antes de que se lo pidamos. No creo que la oración cambie la voluntad de Dios. Ese no es mi concepto de Dios en absoluto. Que yo pueda argumentar con Él, que pueda darle razones y lógicas, y cambiar la mente de Dios con mis poderes persuasivos y oraciones, no, yo no creo eso. Creo que cada cosa correcta que le he pedido, Él ya tenía la intención de dármela. El apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Usted me dirá, pero hay promesas hermosas. Por ejemplo, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra promesa, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid, y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y todo lo que pidierais en oración, creyendo, lo recibiréis, y versículos como éstos. Pero, yo quiero preguntarle, ¿con quién estaba hablando Jesús cuando dijo estas cosas? ¿Estaba hablando con las multitudes? Yo le invito a que vayamos hacia esos pasajes para ver, y las multitudes no estaban cerca cuando Jesús dijo esto. Él estaba hablando en ese momento con un pequeño grupo, un grupo muy unido a Él, que eran llamados Sus discípulos. Pero, ¿qué se requiere para ser Sus discípulos? Él dijo, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Así que recuerde esto por sobre todo. Él está hablando sólo a aquellas personas que ya se han negado a sí mismas, y han tomado su cruz, y lo siguen a Él. Ellos ya han venido a la cruz en sus propias vidas. Ellos no están buscando su propia gloria, y a su propio benestar su propio beneficio. Ellos sólo buscan glorificar a Jesucristo. Han hecho un compromiso total con Él. Así que cuando usted tiene este compromiso con Dios y lee, y todo lo que pidierais, quiere decir que lo único que usted va a pedir y desear son aquellas cosas que agradan a Dios, son las cosas que Dios quiere hacer. Así que usted no puede simplemente tomar estas frases, todo lo que pidierais, pedir y recibiréis, y hacer las promesas generales para la multitud. Estas son promesas para un grupo especial. Lo mismo sucede con el criado de Abraham. Él oró, e hizo este arreglo con Dios. Y en el verso 15 leemos, y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Milca era la hermana de Lot. Su padre, si usted recuerda, había muerto ya hace tiempo. Cuando él murió, Abraham tomó a Lot, y su hermano tomó a la mujer, a la hermana. De Lot. Pero el hermano de Abraham se casó con esa muchacha. Eso significa que él se casó con su sobrina. La sobrina entonces dio a luz a Betuel, que era el padre de Rebeca y el padre de Labán, a quien encontramos ahora en esta historia a medida que sigamos la línea de la familia. ¿Recuerdas Jacob? Escapa de su hermano Esaú. Él se dirige hacia su tío Labán. Este es el lazo familiar. Así que mientras él estaba aún orando, vino Rebeca con un cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Él ya había planteado las cosas y ahora tenía la oportunidad de verificarlo. Estaba esperando la respuesta. Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y bajó su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Pero, ¿no sabe usted que su corazón estaba palpitando muy rápido en ese momento? Todo estaba sucediendo rápidamente. Y así llegamos a la próxima pregunta. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro. Literalmente es un halo para la nariz, que pesaba medio ciclo. Medio ciclo son aproximadamente catorce gramos. Un ciclo son aproximadamente veintiocho gramos. Y dos brazaletes que pesaban diez. Y dijo, ¿de quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde posemos? Y ella respondió, Soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, También hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Era increíble. Ella era pariente de Abraham. Estoy seguro de que su corazón estaba lleno de emoción, y por eso este criado adoró a Jehová. Y dijo, Bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad. Bendijo a Dios por su misericordia con Abraham. Pero luego él dijo algo que yo pienso es muy significativo, estimado oyente. Él dijo, Guiándome, Jehová, en el camino. Bueno, yo creo que este es uno de los versículos más importantes en la Biblia. Para aquellos que desean, por supuesto, ser guiados por Dios. Este versículo que dice, Guiándome, Jehová, en el camino. Yo creo que Dios espera que nosotros avancemos en nuestra fe, y a medida que crece en nuestra fe, Él nos guía. Muchas veces cometemos el error de quedarnos estancados y decir, Señor, guía mi vida. Yo me voy a quedar aquí hasta que Tú me guíes. Las oportunidades están. Usted nunca debe detenerse. Póngase de pie. Comience a caminar, y luego Dios lo guiará hacia donde usted debe ir. Muchas personas toman una actitud pasiva en relación a la guía de Dios, diciéndole, Señor, yo estoy dispuesto, aquí estoy. Tú puedes guiarme, Señor, a cualquier lugar. Existe la necesidad de caminar. Como dice este versículo, Guiándome, Jehová, en el camino. Ahora, ¿se quedó Él en Berceba orando durante meses, Señor, guíame a quien Tú has escogido? ¿Cómo podría el Señor guiarlo hacia Rebeca mientras Él estuviera en Berceba? Él tuvo que levantarse e ir. Cuando Él hizo esto, Dios lo guió, guiándome, Jehová, en el camino. Oh, estimado oyente, a mí me gusta mucho esto, porque es la forma con la cual nos guía Dios. Cuando avanzamos en la fe, siguiendo las instrucciones del Señor, es allí que Dios nos guía en los próximos pasos que nosotros debemos dar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!